Las ideas, los productos, los mensajes y los comportamientos se propagan del mismo modo que las epidemias y se pueden controlar igual que los virus. El punto de inflexión relata la historia de cambios notables y misteriosos en la vida cotidiana. A veces nos preguntamos cómo libros desconocidos se convierten en superventas o cómo surgen las tendencias de la moda. Estos casos son ejemplos de epidemias en acción. Primero, un reducido grupo de personas en un contexto reducido empezaron a actuar de una determinada manera, que se extendió a otras situaciones. La segunda característica de estas epidemias es que los pequeños cambios tienen efectos significativos. La última es que los cambios suceden deprisa. Siempre hay un momento vertiginoso en el que las cosas cambian. No renuncies a tus ideas por pequeñas que parezcan, porque todas las cosas grandes algún día fueron pequeñas. En el centro de la idea del punto de inflexión se encuentra esta posibilidad de cambio repentino, y podría ser la más difícil de aceptar de todas. Tilde Malcolm Gladwell. El punto de inflexión es ese momento de una epidemia en el que se produce un cambio drástico. Los zapatos estadounidenses de gamuza con suela ligera de la marca Ush Puppies alcanzaron su punto de inflexión entre 1994 y 1995. Antes de eso, Wolverine, la empresa que los fabrica, quería acabar la producción. Esto se debía a que apenas vendían 30.000 pares al año a puntos de venta remotos y tiendas familiares. En una sesión fotográfica de moda, Owen Baxter y Geoffrey Lewis, ejecutivos de la compañía, conocieron a un estilista de Nueva York. El hombre les dijo que los Ush Puppies se estaban haciendo populares en los clubes y bares del centro de Manhattan. Baxter y Lewis se quedaron estupefactos porque no podían comprender cómo unos zapatos pasados de moda podían convertirse en una sensación. En 1995, los diseñadores más populares empezaron a hacer pedidos de Ush Puppies. Ese año se vendieron 450.000 pares. Así fue como la venta empezó a crecer año tras año. En 1996, en la cena de entrega de premios del Consejo de Diseñadores de Moda en el Lincoln Center de Nueva York, Ush Puppies ganó el premio al mejor accesorio. Los zapatos se habían hecho populares porque pocos chicos del East Village y el Soho los usaban. Al fin y al cabo, nadie más los llevaría. Entonces la tendencia se extendió a dos diseñadores de moda que decidieron incluirlos en sus trabajos de alta costura. Así fue como zapatos de 30 dólares pasaron de los chavales del centro de Manhattan y los diseñadores a todos los centros comerciales de Estados Unidos en dos años. No te apresures a renunciar a tus sueños porque no sabes el momento exacto en que alcanzarás un gran éxito. El punto de inflexión es una idea que revela que la mejor forma de entender la emergencia de tendencias de moda o la transformación de libros desconocidos en superventas es pensar en ellos como epidemias. Esto se debe a que las ideas, los productos, los mensajes y los comportamientos se propagan igual que lo hacen los virus. Por ejemplo, nadie se dedicó a publicitar la importancia de calzar Ush Puppies. Aquellos chicos se limitaron a llevar casualmente los zapatos a discotecas o cafés o a pasear por las calles del centro de Nueva York, y al hacerlo, contagiaron a otras personas su sentido de la moda. Así fue como infectaron a todo el mundo con el virus Ush Puppies. No sabemos el número de jóvenes que usaron los zapatos, pero sí sabemos que se convirtieron en una tendencia de moda internacional. Las epidemias son una función de los transmisores de agentes infecciosos, no solo del propio agente infeccioso, sino también del entorno de actuación. A mediados de la década de 1990, una epidemia de sífilis asoló la ciudad de Baltimore. Solo entre 1995 y 1996, el número de niños nacidos con la enfermedad aumentó un 500%. El Centro de Control de Enfermedades, CDC, por sus siglas en inglés, dio tres explicaciones para este drástico aumento. John Zenilman, experto en enfermedades de transmisión sexual de la Universidad John Hopkins, lo atribuyó al colapso de los servicios médicos en los vecindarios más pobres. Un epidemiólogo llamado John Potterat dijo que se debía a los cambios físicos que afectaban a Baltimore Este y Oeste. A mediados de la década de 1990, la ciudad comenzó a demoler, con gran publicidad, los antiguos rascacielos de viviendas públicas. Este proceso de desalojo obligó a la gente a trasladarse a otros barrios, llevando consigo la enfermedad que solía estar confinada a una zona concreta. Así es también como se popularizan las ideas de pequeñas empresas o las tendencias de la moda. Unas pocas personas se dedican y comprometen con una idea o una marca y se lo cuentan a todos los de su círculo. De la historia de la epidemia anterior, observamos que basta con cambios pequeños para romper el equilibrio de una epidemia. Otro hecho sorprendente de estas explicaciones es que todas ellas describen una forma muy diferente para que una pandemia alcance su punto de inflexión. Entonces, cuando lo hace es porque se ha producido un cambio en al menos una de estas áreas. Estos tres agentes de cambio pueden describirse como la ley de los pocos. La mayoría de las cosas que son tendencia hoy en día fueron propagadas por pocas personas. Estos individuos excepcionales encontraron la tendencia y la difundieron utilizando su conexión social y su personalidad. El factor de adherencia, se refiere a la forma en que un mensaje sobre un producto impacta y se queda grabado en la memoria. El poder del contexto, revela que los seres humanos son mucho más sensibles a su entorno de lo que parece. Una forma de hacer que tu producto se quede en la memoria de la gente es asegurarte de que tu eslogan sea pegadizo. A pesar de la aparición de la tecnología, el boca a boca sigue desempeñando un papel importante en la comunicación humana. El 19 de abril de 1775, las batallas del Exington y Concord dieron origen a la revolución estadounidense. El ejército británico había planeado tomar por sorpresa a la milicia colonial. Sin embargo, se sorprendió al descubrir que la milicia colonial estaba preparada para la batalla. Gracias al esfuerzo de un joven platero llamado Paul Revere, las tropas locales estaban listas para luchar. Un muchacho había escuchado por casualidad a un oficial británico decirle a otro algo sobre, mañana será un infierno. Se lo contó a Revere, y este se tomó en serio el rumor. Junto con su amigo Joseph Warren, decidió avisar a los líderes de la revolución. Cabalgaron por las ciudades, llamando a las puertas y comunicando la advertencia. Una información importante recorrió una gran distancia en muy poco tiempo, por lo que toda una región se movilizó para entrar en acción. Pero la gente transmite todo tipo de información continuamente. Solo en raras ocasiones un intercambio de este tipo provoca una epidemia boca a boca. Algunas ideas marcan tendencia y otras no, porque el éxito de cualquier tipo de epidemia está ligado a cierto conjunto de personas. Estas son fundamentales para las epidemias sociales. Es lo que diferencia a alguien como Paul Revere de otros sujetos que transmiten rumores. A este tipo de individuos se los llama conectores, expertos y vendedores. Dedicar tiempo a recordar los cumpleaños de las personas es una buena forma de conectar con ellas. Los conectores son personas a las que les encanta conocer a mucha gente. De hecho, conocen a todo el mundo. Son buenos haciendo amigos y conocidos. Los conectores son muy relevantes porque puedes confiar en ellos para que te den acceso a oportunidades y mundos a los que no perteneces. Los expertos son quienes nos conectan con nueva información. Los vendedores son aquellos con capacidad de persuadir a los demás. Estos tres grupos revelan que, aparte de la importancia del mensaje, su naturaleza también es un factor fundamental. Por ejemplo, un par de zapatos, una advertencia, una infección o una nueva película pueden llegar a ser muy contagiosos y llegar a su punto de inflexión simplemente por estar asociados a un determinado tipo de personas. Cuanto más se acerque una idea o un producto a un conector, más poder y oportunidades tendrá. Tilde Malcolm Gladwell. Las cosas que se quedan grabadas en la mente de la gente no son necesariamente las grandes. La mayoría de las veces, son las pequeñas cosas que descuidamos fácilmente. Joan Cuney era una productora de televisión de finales de los años 60 que quería difundir la alfabetización en los medios de comunicación para niños de entre 3 y 5 años. El objetivo era ayudar a los pequeños de hogares menos favorecidos a aprender a leer y escribir. También quería que el impacto se grabara en sus mentes y en no dejaran de ver el programa. Joan Cuney lo llamó Sésame Street, traducido como Plaza Sésamo o Barrio Sésamo, dependiendo del país. En aquella época, nadie veía el potencial de educar a los niños a través de la televisión porque se creía que la buena enseñanza debía ser interactiva. Junto con otras mentes creativas como Gerald Leser y Lloyd Morissette, Cuney siguió adelante con el proyecto. Enseñaron a los niños los números utilizando técnicas obtenidas de los anuncios de televisión. Emplearon dibujos animados para enseñar el alfabeto. Incluso trajeron a famosos para que cantaran y bailaran y protagonizaran números cómicos que enfatizaban los comportamientos positivos. A pesar de las críticas iniciales, el programa funcionó y tuvo éxito porque aprendió a hacer que la televisión fuera «adherente». Cuney y su equipo descubrieron que haciendo pequeños pero decisivos ajustes en la presentación de ideas a los preescolares, podían superar los puntos débiles de la televisión como herramienta de enseñanza y hacer que lo que tenían que decir fuera memorable. Procura que todo lo que hagas tenga como objetivo causar una impresión duradera en el corazón de las personas. Si observas detenidamente las ideas o mensajes populares, la mayoría de las veces lo que hace que se queden grabados en la mente de la gente resulta ser algo muy pequeño que parece trivial. Por ejemplo, lo que hizo que Plaza Sésamo se quedara grabado en la mente de los preescolares fue la repetición de episodios y escenas cómicas más de una vez. Algo tan pequeño como eso marcó una gran diferencia. Al igual que Cuney y su equipo, tú también puedes intentar buscar algo pequeño que puedas hacer para que tu negocio, programa o libro se quede grabado en la mente de la gente durante mucho tiempo. Hay una forma sencilla de presentar la información que, en las circunstancias adecuadas, puede hacerla irresistible. Todo lo que tienes que hacer es encontrarla. Tilde Malcolm Gladwell. El contexto en el que colocas tu mensaje determina en gran medida su éxito. En 1995, Rebecca Wells escribió un libro titulado Little Altars Brewer, pequeños altares por todas partes, pero no fue muy exitoso. A la lectura de su libro solo asistieron siete personas. Sin embargo, recibió críticas positivas, lo que le hizo vender 15.000 ejemplares en tapa dura. Un año después, publicó otro titulado Divine Secrets of the Yaya Sisterhood, Los secretos sublimes de la hermandad Yaya, conocido popularmente como Yaya Sisterhood. En pocos meses, vendió 30.000 ejemplares. Su editora Diane Reverand trabajó con los responsables de mercadotecnia para asegurarse de realizar campañas publicitarias para el libro. Compraron un anuncio en la revista The New Yorker y, en un mes, las ventas se duplicaron hasta alcanzar los 60.000 ejemplares. A veces las personas cosechan fracasos no porque estén haciendo las cosas mal, sino porque se encuentran en el entorno equivocado. En febrero de 1998, Yaya Sisterhood se convirtió en un bestseller al vender dos millones y medio de ejemplares. Este punto de inflexión se produjo en gran medida gracias al poder del boca a boca. La razón principal por la que se convirtió en una epidemia es que el libro es una hermosa historia de amistad y de relaciones madre-hija. Además, el éxito también se debe al poder del contexto. En el norte de California, entre 700 y 800 personas asistieron a las lecturas de Rebecca Wells. Esto se debió a que esa zona era popular por tener la cultura de los clubes de lectura más fuerte, y desde el principio, los editores se refirieron al libro como un «libro de grupos de lectura». Los grupos de mujeres que acudían a las sesiones de Rebecca Wells pertenecían a grupos de lectura, por lo que compraban ejemplares adicionales para sus miembros. Además, la novela caló más en el corazón de las personas porque la leían en grupo. Esto hizo que recordaran fácilmente su contenido, convirtiéndose en objeto de conversación. La lección que aprendemos de este ejemplo es que los grupos pequeños y unidos tienen el poder de aumentar el potencial epidémico de un mensaje o una idea. Las epidemias tienden a responder a la situación del momento y al lugar en que se producen. En esto consiste el poder del contexto. Pon lo que estés haciendo en el contexto adecuado y tendrá éxito. El entorno en el que transmitas tu mensaje puede afectar a la rapidez con la que la gente lo adoptará y lo difundirá para crear una epidemia. Todas las historias contadas en el punto de inflexión giran en torno a la modestia. Lo primero que hay que aprender de esta obra es que es mejor centrarse en áreas de bajo perfil cuando quieres iniciar algo contagioso. Por ejemplo, si quieres empezar una epidemia de boca a boca, tus recursos deben canalizarse entre conectores, expertos y vendedores. No intentes alcanzar a todo el mundo. Asegúrate de llegar a las personas adecuadas con tu mensaje, y ellas lo propagarán como un incendio. La teoría de los puntos de inflexión consiste en cambiar nuestra forma de ver el mundo. Nuestro entorno inmediato y las personas que nos rodean tienen un enorme impacto en nuestra identidad y acciones. El punto de inflexión crea espacio para el cambio en cualquier contexto. Por ejemplo, una ligera modificación en la presentación de una idea puede aumentar su adherencia. Asimismo, el solo hecho de conectar con el grupo adecuado de personas que conocen a mucha gente puede moldear el curso de las epidemias sociales. Examina el mundo que te rodea, aunque parezca que el cambio es imposible. Con el menor empujón en el lugar adecuado, puedes llegar al punto de inflexión. Nuestro éxito está ligado a la ley de los pocos, personas que pueden influir, a nuestra capacidad para hacer que nuestro mensaje cale en el corazón de la gente y al poder del contexto. Todo lo que hacemos puede ser exitoso en el entorno adecuado. Abre tu corazón para dar cabida a más conocidos. No tienes que convertirlos en tus amigos. Sin embargo, intenta recordar detalles importantes sobre ellos porque, a la larga, pueden desempeñar un papel crucial para que llegues a tu punto de inflexión.